Presentación pronta para mi invitado, pero acabo de escuchar que ustedes hacen unas presentaciones preciosas y quiero compartir eso con Bimbo de Pauli y con Matute Correa que están en piso y que son los que la escriben y la editan respectivamente. Y por supuesto la voz de la presentación es de nuestra querida Noelia Echeverry para que se sepa quiénes son los que están en la cocina donde ahora está la señora Ana Durán. Por cierto, ya acaba de llegar a nuestro estudio. Bienvenido, amigo. Muchas gracias por la invitación. Un gustazo. Me encanta que hayas caído justo cuando estábamos hablando de libros de niños. Me encanta que hayas caído un día antes de la cena de la Fundación Celeste y sobre todo, ¿sabes lo que más me gusta? Tener un amigo presidente. Y bueno. Porque nosotros somos amigos desde antes de que fueras presidente. Obviamente, no, el presidente es un título que no me quiero adjudicar. Bueno, presidente. Un simple funcionario más. Un simple funcionario más. Yo tengo un amigo que es presidente y no es con mi voto porque no tuve nada que ver. O sea, no, 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 no estoy haciendo campaña política acá. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Presidente de qué? No, bueno. No sea chique. De la Fundación Celeste. Nada menos. Nada menos. Y estamos, como bien dijiste, un día a un día de la cena, que los otros días me decían, bueno, es importante la cena para recaudar fondos para la Fundación. Ni qué hablar. Pero nos dimos cuenta de algo el año pasado. Que es muy importante para reunirnos. Porque es el único espacio donde encontramos para que todos los que, en definitiva, formamos parte de la Fundación, que no somos pocos porque estamos los funcionarios, los jugadores, los empresarios que ayudan a la Fundación. Bien. El canal que ayuda a la Fundación. Todos, la única manera de poder vernos las caras, los unos a los otros, es haciendo un mega evento y estar todos juntos ahí. Entonces, el año pasado, si bien el fin de la cena es recaudar fondos para sostener la Fundación, en definitiva, estuvimos todos juntos y pasamos una noche muy amena, muy agradable. Y también, al ser televisada, la gente forma parte de esta reunión que tenemos y la puede disfrutar y puede ver lo que se está haciendo en la Fundación, que a veces es lo que más cuesta hacerle llegar a la gente lo que estamos haciendo. Claro, visibilizar lo que hacen porque ustedes laburan todo el año. Y todo el año. Y de una manera bastante fuerte, no solo acá en Montevideo, sino en todo el país. Y es una tarea que requiere de muchísimo esfuerzo, no solo de los que estamos acá en Montevideo, sino de los coordinadores y demás que están en todo el país. Entonces, bueno, es la oportunidad también de mostrarlo a la gente mañana en un programa que va a llevar dos horas, pero que es muy ameno, muy agradable, porque se va a hacer un homenaje también a los campeones de América del 2011. Bien. Así que la vamos a pasar bien. Yo no lo dudo. Van a estar nuestros compañeros Noelia Echeverry y Rafa Cotelo. Vamos a estar todos allí. Van a estar, por supuesto, nuestros queridos. Hay lugares disponibles, los últimos. Ah, porque hay un tiquecín. Hay un tiquecín para empresas, que es un tiquecín un poquito más elevado. Perfecto. Y después, bueno, para la gente que quiera ir, quedan los últimos lugares. ¿Y cómo se llega a eso? Y comuníquense a las redes sociales de la fundación, porque en este momento me olvidé y me deben estar insultando. No, 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 ahí están en pantalla, no te preocupes. Ah, bueno, está bien. Ahora no los compañeros... Hay manera de llegar a... Ahora no los compañeros lo solucionan. No se van a quedar afuera, no se van a quedar afuera. Daniel, me gusta muchísimo que hayas encontrado esta reinvención de tu vida. Vos sos un hombre que se ha reinventado varias veces. Sí, es cierto. Creo que sos el único uruguayo que se reinventó en presidente, pero te reinventaste jugadores. Primero te reinventaste en lector, con un libro que marcó tu vida. Y yo de repente diría, mirá qué raro este gurisito empezó con un libro de un autor norteamericano. Sí, de Stephen King. Exacto. Y bueno, Stephen King... Siempre me gustó mucho la literatura fantástica de terror. Y leí el primer libro de Stephen King, que mi madre casi le da algo, cuando estaba en cuarto año de escuela. En el verano de cuarto año de escuela, quinto. No era como lo pensado, ¿no? No era común. Mi mamá tenía miedo de que yo saliera medio loquito. Y saliste jugador de fútbol. Y loquito también. Pero un loquito sano. Bueno, un loquito sano. Sos un divino. Y yo siempre digo, a ver, la lectura no le vas a dar cualquier cosa a un niño, pero está bueno que un niño explore y lea. Claro. Y lo mismo cuando los adultos agarran libros míos y dicen, che, pero a mí me reenganchó el libro. Obvio, no es libro para niños. Perfecto. No hay literatura infantil. No, si hay libros de literatura infantil, entre comillas, que están buenísimos. Exacto. Yo me pongo a leer hoy día a Alicia de París de la Maravilla con mis hijas. Claro. Y tiene unos mensajes y unas cosas, unas frases, que vos decís, pa, loco, esto está realmente bueno, ¿eh? Para leerlo un adulto. Entonces yo creo que está bueno y yo trato de, cuando escribo, que sea una lectura familiar, que sea para niños, pero con muchos mensajes también para los padres. Yo conozco gente adulta que no tiene hijos y los compra igual a los libros, bienvenido sea. De eso se trata. Daniel nació en el departamento de Colonia. ¿Naciste mismo en Colonia? Colonia de Sacramento. Sí, perfecto. Sí, sé que sos de Colonia, pero capaz que habías nacido en Montevideo y había ahí una omisión en mi formación. Nació en Colonia, ahora vive en Montevideo. Me gustó mucho una entrevista de un colega que fue a la casa y dijo, tiene toda una pared llena de libros. Sí, más de una pared. Y yo dije, ¿y este hombre de qué se asombra? Sí, sí. Pero me acordé que cuando yo era niña venían mis compañeros y me decían, ¡pam! Claro. Es divino. El ADN de los maestros es un ADN complicado y en tu familia viene por partida doble, ¿no? Sí, y bueno, pero mirá que mis abuelos grandes lectores, también bibliotecas llenas. Exacto. Hoy día, aparte, uní con mi pareja la biblioteca de ella, con la mía. Clash. Y es un orgullo, Martina Gadea, es un orgullo con Martina sentarnos en el living y decir, ¡pam! mirá lo que es esto, qué divino. Estamos rodeados de libros, rodeados de autores. Es como que ver los lomos de los libros nos tranquilizan porque es como tener ahí al autor que te habla. Es increíble. Yo siempre digo, tengan bibliotecas en las casas y tengan libros infantiles al alcance de la mano de los niños. La parte de abajo de la biblioteca es todo de libros infantiles y vienen las nenas de nosotros, los agarran, los miran, los desordenan, me enojo, digo, guárdenlos donde deben ir. A ordenar, a ordenar. Pero están todo el día en contacto con los libros, los manipulan permanentemente, el libro forma parte de su vida. ¿Viste esas revistas de decoración donde te ponen un sillón precioso, una lámpara espectacular y un divino cuadro o una... Y me decís, ¿y el libro dónde está? Claro, claro. ¿Y dónde está el libro? El libro tiene que estar. ¿Dónde está el libro en esta estructura? El libro no forma parte, entonces esto es decorado, esto no es vida real. Tenemos una presentación para nuestro invitado presidente, gran lector, súper padre, con pinche de Martín Agadera y sobre todo rodeado por esa cantidad de socios de la literatura que son los otros autores. Vamos a la presentación de Daniel Valdi. Después seguimos hablando de la Fundación Celeste de la Literatura y ¿saben qué? De cómo salvar el mundo. Daniel Eduardo Valdi Alfano nació en Colonia del Sacramento el lunes 23 de noviembre de 1981. Desde chico demostró habilidad con la pelota. Era el que todos pedían primero cuando pisaban en los picaditos en la calle, pero sus padres nunca lo vieron como un futbolista profesional. Ni siquiera él mismo. Le gustaba leer y se volvió fanático de la literatura ya a los nueve años, cuando un amigo le regaló un ejemplar de la colección Elige tu propia aventura. Desde ese momento, los libros fueron tan importantes como la pelota. Se dio cuenta de que podía cambiar la historia como quisiera, eludiendo la rigidez del texto como a los rivales en la cancha. Julio Rivas lo descubrió jugando en Colonia y se lo llevó a Bellavista con el apodo de Pimpollo, desde donde partió a Arabia Saudita para volver a entrenar con Peñarol y de ahí a Plaza Colonia. Corrió atrás de la pelota en Italia y México. Mientras tanto, escribía cosas que se fueron transformando en libros. Los escritores lo miraban por encima del hombro, porque a nadie se le ocurre que un jugador de fútbol lea, y mucho menos que escriba. Los futbolistas también, por el mismo motivo. Sin embargo, cuando la oveja negra del deporte y las letras había vendido más de 25.000 ejemplares de mi mundial, que además fue llevada al cine, no tuvieron más remedio que tomárselo en serio. Dejó de jugar por leer demasiado, leyó todos y cada uno de sus contratos y comprobó que una y otra vez le habían estafado. Pero no abandonó el fútbol, es entrenador de formativas y enseña a sus jugadores lectores que no importa si no llegan tan lejos como pensaban, porque igual siempre será más lejos que el punto de partida. Es el gerente de la Fundación Celeste, que este miércoles realiza su cena anual previa a la Copa América, oportunidad que seguramente aproveche para leerle a los jugadores su nuevo libro, Los Visitantes, donde incita a reflexionar acerca de la necesidad de preservar el planeta. Cuando hace muchos años le dijo a su mamá que cuando fuera grande quería ser escritor, futbolista o músico, la vieja pensó que el nene no iba a poder vivir de nada. Por suerte, algunas veces las madres se equivocan. ¿Estás buena? ¿Algo para corregir? Nada. Y no sabía que había nacido un lunes. Bueno, es un aporte de investigación del equipo. Y es un día que a mí me pesa y que no me gusta y mirá, nací en un lunes. Y bueno, capaz que estabas perezosos. Ya laburando de chiquito, en un lunes nací. Y viste que para nuestra sociedad, aunque sabemos que la semana comienza el domingo, no, comienza el lunes. Con mi suegra, con Carmen, una vez, tuvimos una pelea en un asado. Porque yo le digo... ¿Te peleaste con Carmen? Perdí, obviamente. Es imposible ganar una pelea con Carmen. No, y además es una mujer maravillosa. No, pero... Yo me hubiera peleado contigo. Me dijo, las semanas comienzan los lunes. Yo le digo, no, las semanas comienzan el domingo. Los calendarios que yo veía de chico arrancaban domingo, lunes. Y ella me decía que no, que los calendarios arrancan el lunes. Y bueno, la cuestión es que hay dos. Carmen Tornarina perdió con Daniel Valdez. No, no perdió, perdí yo. Imposible, imposible, imposible. Pero nos dimos cuenta que hay dos tipos de calendarios. Bueno, pues para nosotros, sea como sea, naciste un lunes. Bueno, en realidad no está mal. Te hiciste jugador de fútbol y fuiste un muy aplaudido jugador de fútbol. Sos el presidente de esta Fundación Celeste, que es otra manera de jugar en una cancha grande y donde todo es muy importante. Sos el compadre de Lugano, por eso de los padrinazgos, ¿no? Que es el prologuista de tu primer libro. De Mi Mundial. Mi Mundial, que ya ha llegado al cine, que ha sido una película uruguaya. Con un éxito internacional también la película. ¿Qué te conturcí? Eso gracias a los que hicieron la película. Bueno, había un libreto, ¿no? Bueno. Porque me estás jugando a la chique, te digo. No, no, no. Me estás jugando a la chique que me pareces argentina. No me gusta andar saludando con varios sombreros cuando tengo gente que ha... Está, todo bien, pero no se saque tu mérito. Bueno, está bien, está bien. No se ponga el de otro, pero no se saque el tuyo. Está bien, está muy bien. O sea que futbolista, sí, mamá, lo logré. Bien. Escritor, ¿cuántos libros? Veinte. Ah, te pasaste. Ya está. Con diez hubiera dado para decirle a mamá, también soy escritor. Sí. Y lo de músico lo resolviste de la mejor manera. Sí, sí. Juntándome con una persona... Con una música estipeta. Con una música. Quise, tuve mis frustraciones en la música porque quise tocar la batería, quise tocar la guitarra, quise cantar. De hecho... Y cantaste, tocaste la batería. Todo. Y tocaste la guitarra. Toma. No, más no. No quizás, con excelencia. Ah, bueno, está bien, está bien. Está. Lo sigo haciendo, ¿eh? Es eso mismo que le decís a tus alumnos. Sigo haciendo y trato de hacerlo en plena soledad para no perturbar la psique de nadie. Pero mi profesor de batería, increíblemente, se mudó a Montevideo y me está ahora pinchando para que vuelva. Ah. Un mentiroso. Me dice, no, tocaba bien. No, no, José, mentira. Este tipo, este tipo hay que convencerlo. Hay que convencerlo de que vale. Yo no sé cómo hacer, pero bueno. Yo no tengo mucho tiempo estos días, pero capaz que me dedico a eso. No, no. Martina, la verdad, un placer haberme juntado con ella y escucharla cantar porque tiene una voz muy dulce y, bueno, me enamoró desde el primer día que la escuché. Así que dejo esa faceta en ella nomás en la casa que inunde con su canto. Es límite. Y yo escribo, yo escribo. No, innecesaria, necesaria. A veces uno recibe muchos elogios y puede llegar a marearse en la vida y por eso siempre trato de decir, vos, lo más importante es ser humilde, ser tranquilo, mantener las amistades. Nadie vale más que nadie y eso es, hay que sostenerlo en la vida. Si no, uno se puede confundir y en el mundo del fútbol, sobre todo, hay mucho alcahuete que te hace creer que sos más de lo que sos y siempre hay que pisar seguro. Siempre hay que volver a las raíces, a la ciudad de uno, a los amigos de uno, a la familia de uno y no nublarse jamás porque la esencia de uno está justamente en lo que fue para poder proyectarse después en un futuro. Bien, yo sigo a Plaza Colonia a través de Twitter. Plaza Colonia, por favor. Porque me parece una manera, como vos decís y como hacés con tus libros, de hacer fútbol y a través del fútbol decir una cantidad de cosas, por ejemplo. Es así, es así. Y eso me parece una vuelta de tuerca interesantísima y además con madurez intelectual, inteligente. Porque, a ver, el fútbol está muy metido en la sociedad y yo creo que es excesiva la tensión que le ponemos a un producto que en sí es pobre. El jugador de fútbol no es pobre, el fútbol mundial no es pobre, el fútbol uruguayo sí es pobre. ¿Por qué es pobre? Porque hubo mucha gente que lo llevó a que fuera pobre y es por lo que los jugadores de fútbol están luchando. Acá los jugadores de fútbol pobres y empresarios multimillonarios, acaudalados, con empresas en todas partes del mundo y el fútbol uruguayo cayéndose a pedazos. Bueno, es lo que están luchando los jugadores hoy día para que eso no suceda más. Pero vos te pones a ver y hay cientos de programas de fútbol, de radio, de televisión. Y yo creo que si utilizamos ese producto que es tan necesario en la vida de cada persona, porque ahora estamos todos... Sabemos que este fin de semana no hay fútbol y decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a mirar en la tele? Bueno, ojalá que llegue rápido la Copa América. Bueno, ¿por qué no utilizar el fútbol como herramienta para llegar a un montón de otros lugares y con mensajes importantes como lean, cuiden el planeta, sean humildes, estudien? Yo creo que en el fútbol tenemos el poder de llegar mucho más con esa palabra que otros que por ahí tienen el mismo discurso y no tienen el mismo poder. Entonces, utilicemos el fútbol para rescatar lo bueno del fútbol. Hay un médico en el departamento de Colonia que un día se encontró con nuestro invitado y le dijo, ¿sabés qué? Estoy muy preocupado. Están apareciendo casos y enfermedades que yo no estaba viendo, para las que la Universidad de la República y la Facultad de Medicina no me había preparado. Se están cruzando elementos perniciosos en nuestra sociedad. Vos, que tenés ese poder, el poder de llegar a los gurises, de meterte en la casa de la gente, de estar en ese momento de vínculo en el que el padre, la madre o el tío o el amigo más grande o el hermano mayor le lee un libro al más chico. ¿No podés hacer algo? Y Malí se calzó los botines. Y aquí está los visitantes. Al principio rugué, al principio rugué. Dije, no, no, ¿qué me voy a meter en cosas que no...? Y él insistió, y le agradezco a Jorge Mota, porque aparte ese pediatra es político, pero con una mirada crítica. Y dice que los políticos le tienen que dar mucha atención. Y es del partido que hoy día gobierna, aparte. Y se postula para intendente por el Frente Amplio de la Intendencia de Colonia. Dice, hay una necesidad que tenemos los políticos y es atender el medio ambiente. Y vemos las campañas de los diferentes partidos políticos y no se menciona casi el medio ambiente. No se menciona. Cuando es algo que estamos todos unidos y lo tenemos que defender todos. Porque cada vez estamos cometiendo errores que van a ser más difíciles de subsanar en el futuro. El calentamiento global es cada vez más grande, la contaminación en los campos es cada vez más grande del aire y del agua. Entonces, ¿qué le vamos a dejar a nuestros niños y a nuestros nietos? ¿Dónde vamos a vivir cuando dentro de unos años no podamos ni siquiera llevarlos a la playa porque esté tan inundado de cianobacterias que no podamos ni siquiera utilizar un recurso natural que era algo exquisito verano tras verano? Entonces, creo que acá hay que sacarse las camisetas, hay que leer todo, pero de una vez por todas hay que tratar de hacer algo serio. Y no por tener más dinero en el banco, hacer pelota todo porque después nos vamos a quedar sin planeta. Lo interesante es que este guricito de Colonia, el porfiado, el lector de Stephen King cuando estaba en cuarto y el amigo de La Celeste y el presidente de la fundación, cuando tuvo ese encuentro con ese médico, en algún rinconcito de esa cabeza le sonó una voz de rocha que le hablaba en tú, como hablan... Perdón, ahí está la voz de rocha, la voz de rocha. Que le hablaba en tú y que era la voz de El Zucará. De El Zucará. Yo cuando le digo, está bien, ok, es conmovedor ver los resultados que arroja el uso indiscriminado de agrotóxicos en el campo, en la tierra, en las abejas, en los animales, en los niños, casos de cáncer que están apareciendo y que no sabemos qué consecuencias va a traer en las generaciones posteriores. Digo, bueno, voy a hacer algo. Me conmovió como padre. Digo, ¿pero qué? ¿Qué hago? Y ahí escuché la canción El clamor de la pacha mama del Zucará, que la había escuchado hacía muchos años. Me puse a escuchar las canciones Coquivacó, Asueltapájaros, los clásicos, y en una se me cuela esta canción y digo, ya está, me lo dijo un amigo sabio y viejo, están a tiempo y se fue volando lejos, como que hay que hacer algo. Y se fue volando lejos, me dio la sensación de sobrenatural, un ser sobrenatural que viene a decirnos, che, tienen que hacer algo con el planeta. Y ahí se me ocurrió a los visitantes que fueron seres humanos que vuelven a la Tierra con una misión. El personaje central cae en una granja, se alimenta de energía orgánica. Está todo orgánico en la granja hasta que cambian los cultivos para ganar más dinero y pasan a la soja transgénica y empiezan a usar agrotóxicos. Y ahí, bueno, este ser se empieza a sentir mal y ve luces, ve luces de enfermedad. No advierte nada hasta que ve en un niño luz de enfermedad, como de cáncer. Y bueno, su misión es salvarle la vida a ese niño. Y yo creo que es una historia dinámica, una aventura muy linda. Hay una historia de fútbol en el medio también. Es cortita y es lindo para que lo leamos en familia porque es un libro muy llevadero, pero aparte con un mensaje muy real. Lo sobrenatural se entremezcla, pero es un mensaje muy real y que lo estamos padeciendo acá cerquita, en Uruguay. Y que no es solo de Uruguay, es de la región y del mundo. Basta con ver las noticias hoy día en el mundo. Cada año se calienta un poco más la cosa y cada año se contamina más. Este verano pasado yo no pude ir a la playa con mis hijas acá en Montevideo. Y en la India están pasando un calor que no se puede. Es impresionante. Yo creo que es algo que tendríamos que entre todos. Y como dice en las palabras finales el pediatra, y es algo que le deberíamos como sociedad exigir a quienes nos gobiernan que deben atender esto ya. Es urgente. Después ya va a ser tarde. Esta es la visita del presidente de la Fundación Celeste. Mañana me lo van a ver con otra pilcha. Porque me lo van a ver como el prolijado de presidente. Más o menos. Mañana me lo van a ver. ¿Me le manda un abrazo a Torreira? Claro que sí. ¿Me le manda mío personal? Se lo mando. ¿Me le manda? Bueno, mientras tanto yo le voy a cerrar con un único de los muchísimos mensajes. Bueno. Lindísima visita y lindísima iniciativa. A ser visible con un evento tan importante el enorme trabajo que se hace durante todo el año con la Fundación. Fusionando alegría, colaboración, interacción de la gente con los jugadores y despedida de la Celeste. Golazo. Bien. Mil felicitaciones por tu último libro. Por más niños que leen. Abrazos a ambos. Feliz martes. Escribe Carmen García y solo con Carmen te despido. Pensé que era Carmen Tornariga. Igual que yo era. No, te voy a poner a la suegra. Que no nos vamos a pelear por el lunes o el domingo. Gracias, presidente. A ustedes. Me gusta tener un amigo presidente al que no lo voté y al que lo disfruto verlo crecer. Es que si me postulo a que me vote no me va a votar nadie, me parece así. Desconfíe. Gracias y muy buena cena mañana. Muchas gracias. Será un privilegio formar parte de esta casa y mañana compartirla con ustedes. Gracias, Daniel. A ustedes. Bienvenido siempre.